Imagínate, debutar en Champions en el Camp Nou y encima con tu hermano, pues es algo que jamás había soñado y poder haber hecho esto en realidad, pues es algo muy grande. Yo, pues mira, lo llevo acompañando desde el día que nací, ya son 18 años y claro, sueñas en jugar al fútbol y si es más con tu hermano, que él se ponía de portero y yo chutaba al revés, yo me ponía de portero, él chutaba. O sea, el fútbol siempre ha estado presente en nuestra relación a pesar de la amistad, del amor que nos tenemos y claro, es un sueño hecho realidad, yo creo que es algo que no nos imaginábamos desde pequeños, pero bueno, por fin lo hemos podido cumplir. Es un campo que impresiona a primeras, pero cuando te vas acostumbrando y el cariño que tiene, la afición y todo eso, pues es algo maravilloso poder jugar en el Camp Nou. El fútbol siempre estuvo inculcado en nuestra familia y el deporte yo creo que te quita de muchos problemas, también maduras un poquito antes y yo creo que en nuestras vidas ha sido fundamental poder hacer no solo el fútbol, sino otros deportes y por suerte tenemos una familia de deportistas. Solo quiero pensar en el presente, en el Barça B, hacer un buen trabajo allí y si hago un buen trabajo espero que lleguen las oportunidades. Muchos equipos con una cantera muy buena, pero claro, con un entrenador como este que nos da esta oportunidad, pues es una alegría para nosotros. No es que se trate de ser, es que somos mejores o peores que otros equipos, sino es la oportunidad que nos dan y saber aprovecharla.